Hola, estamos en vivo creo, es recontra tarde amigos, recontra tarde, ahorita ya debería estar todo opcionado, saben que como es recontra tarde, no me queda otra que hacer una sopa, voy a hacer una sopa, que es lo que coce más rápido, saben que, la voy a hacer de carne, no, no, creo que de pollo es más rápido, ay no sé, la haría de carne, pero no conozco de la carne, se va a demorar un montón, voy a hacer la de pollo, ya, entonces vamos a comenzar, ay Diosito, ahora sí que me he demorado, ahora les voy a mostrar por qué me he demorado, miren, esto lo voy a lanzar, lo voy a lanzar, me he demorado, me he demorado, me he demorado, ya no puedo dejarlo, tengo que seguir y seguir, miren, a esto le voy a echar espinacas, le voy a echar, pastas, ya, exactamente, es como que si hubiera dos minutos, para cocinar, hoy día, voy a echarle todo, y también el zapallito, el zapallito italiano rayado, ya, todo rayado, para que cosa rápida, sobre todo la papa, entonces, miren, voy a rayar, una sola papa, es suficiente, ay, ay amigos, siempre, siempre así, no sé por qué se me pasa la hora tan rápido, será que estoy muy entretenida, que me olvido del tiempo, y así se me pasan los días, en las semanas, bueno, vamos a rayar esto, y lo voy a lanzar, ya estoy rayando la papa, me voy a demorado, voy a terminar rayando, pero va a conocer más rápido, va a conocer más rápido, cuando no tengo tiempo, la comida es, o pasta, o sopa, mis hijos ya saben, creo que más rápido, no lo hubiera cortado, en cuadraditos, esta cosa más aquí, arriesgándome, de que me raye la mano, esto cuando raya, uy, raya horrible, bien, no me voy a arriesgar más, voy a, colocarla, ahí, lo que he obtenido, nada más, voy a echar todo junto, esta patita, ya, le voy a echar también, la pasta, porque, la pasta demora, como ocho minutos, que no tengo, ocho minutos, para que de una vez, se vaya, ni siquiera, un hervor, mi sopa, voy a echarle, a su pasta, estaba escuchando, una canción, ahorita le voy a escuchar, qué canción estaba, oyendo, un poquito de este ají, para que siquiera, tenga sabor a algo, ya, le voy a echar también, tomate, a la sopa, sin cáscara, han visto que no he hecho adrezo, no he echado el ajo, lo voy a echar en polvo ahorita, el ajo, ya no hay tiempo para picarlo, así es, cuando no hay tiempo, hay que improvisar, ahorita todo se va a cocer, al momento, no quiero que mi sopa, al menos de un hervor, vamos a separar el pollo, que estuvo congelado, pero no está tan congelado, esto va a hervir, no, aparte no tiene hueso, eso ayuda, vamos a pelar ahora los, desastre que estoy haciendo acá, voy a pelar los, como se llama, los zapallitos, encuadrados, porque si voy a rayar ahorita, esto me voy a morar un año rayando, les digo con el riesgo, de que me pueda cortar, zanahoria, que hierva mi hollita, hollita hierve, hierve, amigos estoy, esto lo van a ver en el otro canal, estoy trabajando un busto de Freddy Krueger, estaba tan entretenida haciendo eso, la cara de este personaje, es una cara un poco, ya llegaron mis hijos, hija ya vengan, tu hermano, bueno mejor, la verdura cruda, mi sopa ni siquiera, da un hervor, ahorita si es que esto no cose, voy a tener, nunca ha pasado esto, que veo mi sopa, y está sin hervir, bien, como le estoy agregando cosas frías, frías, cuando quiere alcanzar el hervor, la enfrio, necesariamente positiva, todo está con que dé un hervor, y ya lo vamos a tapar, voy a preparar la mesa, porque esto sale ya, me sacó, voy a echarle un poquito de, me gusta, hijitos, hijitos, hierba buena, cuando yo hago sopa, siempre acompañamos la sopa, con maíz, tostado, y quesito, siempre, entonces ahorita, creo que si tengo maíz, otra vez, si miren, la vez pasada, que no sé si les conté, no pude cocinar, todo el día, porque estaba bien ocupada, mi hija cocinó, también hizo su maíz, hizo sopa, que bueno, para ella, era lo más, lo más fácil de hacer, pero le salió bien, su sopita, sopita, por favor, cócete, si se que podemos acompañar esto, con la sopa, bien, lo pruebo, voy a taparla, ya, yo creo que esto ya va a salir, les quiero mostrar, qué es lo que estaba haciendo, y por qué me he demorado, hasta ahorita, y estoy súper abrigada, porque he bajado la temperatura, de la casa, hijo, y estás con chompa, no, miren, esto es lo que estaba haciendo, a ver, vamos a colocarlo, para que este, no pueda apreciar, y no se me vaya a caer, a ver, la vuelta, ¿cómo se la vuelta acá? no veo, así, ya, miren, este muchacho, es Freddy Crujes, entonces ya tengo, no podía dejarlo, esto a la mitad, porque, si no se me seca el fondant, esto es, para las personas, que no saben qué es fondant, fondant es pasta de azúcar, y esto se me hubiera secado, por ende, tenía que hacerle los huequitos, a piel que tiene un poco, machucada, este, Freddy, y, entonces, eso lo tenía que terminar, si, y acá no lo he terminado, como ven, esta parte no le he trabajado todavía, por eso está súper cubierto con, hijo, está súper cubierto con, con plástico, para que no se, para que se mantenga todavía, fácil de trabajar, y ya, bueno, estaba haciendo eso, por eso me he demorado, amigos, por eso me he demorado, pero ya, miren, mi sopita ya estoy viendo, qué emoción, a ver, vamos a ver, la sopita ya estoy viendo, un hervor nada más, esto y ya, Miquela, ya vengan, ¿qué hora es? ya, ya vengan, ya está, el pollo, y ahí, sácame el queso, ya, ya, se va a regresar, 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 a mí, para Halloween, a mí no van a, ya se va a regresar, ¿vas a ir al comerciario, de la escuela? no, voy con mi amiga, ¿cuándo? ¿de qué hora, qué hora? ¿dónde? yo voy a estar acá, a la media, o cuatro o tres. ah, o sea, después del colegio, porque, ¿quién está amigo? no tengo, pues, voy a regresar, y ya no va a regresar, Miquela, este, llévame el queso solo, y este maíz, porque ya tengo, los platos acá, sirvo acá, y vienen a, a llevarlos. ¿Cuál maíz? Está acá, toma, 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 un cuchillo lleva para, para sacar el, el, el queso. Y amigos, voy a servir, ya. Esto es hierbabuena, esto es muy nutritivo, es, no me acuerdo, yo he leído las propiedades, ahorita no me acuerdo, pero, cuando leí las propiedades, no, dije, ay, mira, yo no sabía esto, o sea, voy a volver, voy a, otra vez a leerla, porque yo, les cuento que le, o sea, tengo un problema que, me olvido las cosas, puede ser muy importante, y digo, me voy a acordar, me voy a acordar, y lo digo igual, entonces, solo me quedó en la cabeza, de que, de que es bien, bien nutritivo, bien, saludable, pero, no me puedo ahorita, exactamente, para qué, ya, Miquela, le sirvo, ya, 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 que venga, tu hermano, aquí, todo es verdura, y la pasta, entonces, por eso, es de que cose rápido, voy a chequear, si los pollos, han cocido, porque, si el pollo ha cocido, obviamente, todo lo demás ha cocido, el pollo, también cose rápido, porque no tiene el hueso, vamos a chequear, aquí, es una cosa que voy a partir, que no sale sangre o nada, miren, ya coció el pollo, se hace un poquito, un minuto más, a abrir los demás pollos, entonces, para que, se cozan, se termine de cocer, vamos a, a cortarlos, abrirlos, están cocidos, ah, pero ya, quien quiere, bueno, el pollo, se tiene que comer, bien cocido, este, sí, miren, sí, estéfano, Miquela, que apague, tu hermano, que venga, que venga, apágale tú, mi hijo hace fiesta, ya, ya está, ya está, por gusto, estoy partiendo, porque ya está, que venga, que venga, que venga, la papa la rayé, por eso también, he conocido rápido, todo lo demás, es verdura, hija, ven, lleva tu plato, lleva tu plato, hijita, lleva, porque está bien caliente, hasta que esto enfríe, será mañana, no, estéfano, ya, aquí va, ya, ya, no te saque mal, de acá, puedes agarrarle acá, ¿Puedes llevar ahí o te llevo ahí? ¿Puedes grabar la televisión con tu hermano que espera va a terminar ¡Sol! Bien, pura verdura, pura verdura A la noche tengo que hacer algo sustancioso tipo, o sea algún guiso de algo, como arroz porque esta sopa la van a digerir rápido ¡Que vea! Ya no le echo más porque tanto él no termina ¡Ya! ¡Lleva! ¿Dónde está? Ahora yo ¡Estéfano! ¿Sí? Ven, lávate la mano Lávate la mano, hijo ¿Algo has hecho? ¿Sí? Lávate tu mano Ok Te voy a llevar Voy a llevarle por no hacerse que se queme con la sopa ¡Ya pues ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Ey, ey! Coman, pues coman Si te trae ¿No te trae cubierto? Ahora esta sopa para él va a enfriar mañana Lo que tengo que hacer es enfriarle un poco la sopa Vaciarla otro Ven, 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 ven Te voy a vaciar otro lugar para que ¡Ay, Dios mío! Voy a vaciar esto un poco Ya sabes que ven, rápido Ya, ven, 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 ven No te vayas No te vayas Siéntate Hola, amigos Hola, amigos Youtuberos No, no, es de duda I'm gonna punch the camera Vendeme A ver, Estefano Estefano Siéntate y come Hola, amigos Escúchame, te voy a dividir acá para que se te fríen poco, ¿ya? Apúrate, te quiero abrir el bus Rápido, comienza a comer aquí Escúchame Comienza a comer aquí Y luego esto Come, come, come Al menos, al menos Al menos Tienen algo para comer Al menos, ¿verdad? Miren, vamos a colocar ahora Miren, vamos a colocar ahora Como aquí Como siempre A ver, pero Eso no quita Que voy a comer Alimentarme Tengo que alimentarme Tengo que alimentarme Vamos a probar Vamos a probar Esta sopa inventada De 5 minutos Come, hijito Come Vamos a probar Está ya más frío, ¿no? A ver Vamos a probar Probando, probando Con el permiso Y buen provecho Para todos Esta es una sopita Ligera En realidad Porque no lleva Mucha cosa Pero si luego Comen ustedes Más tarde La cena Más antes La adelantan Entonces Iba a decir salud Provecho A ver Un ratito Esto está humeando Un ratito No me quiero quemar En cámara Está bien, amigos Para haberla hecho En 5 minutos Está súper bien Entonces Me voy a despedir Quiero mostrarles Ahorita Qué es lo que como Acompañando esta sopa Nos viene antes Obviamente Bueno, ahorita Le hago la foto A esto Quiero que escuchen Esta canción Esta va dedicada Para todos Mis amigos De Es una canción Que nos trae Muchos recuerdos Sobre todas las personas Que no estamos allá Estamos lejos Pero que Siempre llevamos Bueno Nuestro país En el corazón Ahí va Saldrá el sol Cuando pienses Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo No pasó Y amigos Gracias amigos Quiero mostrarles Antes Lo que Me llevo mi sopa De una vez Quiero mostrarles El quesito Con el maicito Que nosotros Nos comemos siempre Con la sopita Esto se come Así Entonces Un poquito De quesito Hijo mío ¿Quieres quesito? Pásame una servilleta Miren Quesito Maicito Maicito Adentro Con quesito Listo Listo ¡Vamos! 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 No